Decir perrón, es decir, LINE en Francia, es referente en su país no solo por su situación de gran responsabilidad en instituciones sanitarias y políticas y asesor experto de la Organización Mundial de la Salud, sino por su gran implicación en dar voz a los pacientes con enfermedades de LINE crónicas y enfermedades asociadas, liderando una coalición para su reconocimiento en Francia. El investigador incansable, con una gran producción en publicaciones científicas de gran impacto, hoy nos aporta más luz con su ponencia La enfermedad de LINE crónica, una evidencia médica y científica. Recibimos al doctor Cristian Perrón. Muchas gracias. I speak in English, but I think it's easier for people. Voy a hablar en inglés, es mucho más fácil. Hoy les hablaré de las pruebas científicas y les hablaré de las evidencias. Hay algo muy importante para los doctores, que no saben, tres de los cuatro no recuerdan que han sido mordidos por una garrapata. Las garrapatas son muy pequeñas, puede que la mordida haya sido en la cabeza, en algún otro lado. Es muy importante decir esto porque un grupo francés publicó recientemente una investigación con alrededor de 300 pacientes. Y esto estuvieron en Positive Western Blood, ELISA, y se usa esta metodología. Y yo no vería muchos pacientes con este tipo de criterio. Hay algo que es diferente para los doctores y es que la enfermedad de LINE crónica tiene los mismos síntomas de otras enfermedades. Hay problemas para los doctores y para los pacientes. Y estos síntomas son subjetivos. Hay, por ejemplo, la fatiga, el dolor, que va y viene. Muchas veces no se le cree al paciente. No se puede medir ni el dolor ni la fatiga con una máquina. El problema con la medicina moderna es que no todos se pueden medir con una máquina de rayos X. Veo como ciertos doctores jóvenes hoy en día no escuchan a sus pacientes. Vemos como en formas clínicas tenemos sintomatología objetiva. Vemos problemas cutáneos, otros síntomas neurológicos. Vemos articulares. Y los especialistas pueden ver estas cosas en otras enfermedades. Dicen que puede ser esclosis múltiple, atritis reumatoidea. Y también la enfermedad de LINE puede mimetizarse con otros sistemas autoinmunes, otros síntomas autoinmunes, pero que no son LINE. Hay un centro en Estrasburgo en donde se está realizando información. Y vemos esta literatura. Algunos dicen que es 100% sensitivo, pero que el Departamento de Rheumatología ha publicado 100 casos de artritis creada por la enfermedad de LINE. Y bueno, esto fue publicado. Entonces, 21 al 70% es muy difícil calibrar la máquina con la que se realizan los exámenes de serología. La máquina como tal no es el problema, sino su calibración. Deben tener 100 personas control y 100 personas que están con la enfermedad. Y es casi imposible realizarlo. No es fácil encontrarle la solución. Como sabemos, los síntomas no son específicos. En los cultivos que sean positivos es muy extraño. Así que es arbitrario. Este colega publicó esto. A veces dicen que esto es muy loco. se dice que los laboratorios en Francia deben calibrar sus máquinas y que no se debe detectar más del 5% de los pacientes dentro de la población. El ministro dice que deben calibrarse correctamente. y bueno, en Estrasburgo se ha definido y se supone que esa debe ser la manera como debe realizarse. Pueden encontrar esto en internet, aunque está en francés. se publicó un reporte que dice que los marcadores serológicos no son buenos. Este es un reporte del SEDC, el Centro de Prevención de Enfermedades Europeas. Si buscan esto en Google encontrarán este reporte. y es muy interesante ver los anexos. Dice que tiene una sensibilidad del 95%, así que hay que tener mucho cuidado con estos resultados. Como les digo, la población está definida y no hay ninguna otra manera de evaluar esta esta enfermedad. No hay otra manera de realizar pruebas. Algunos de mis colegas dicen que lo que se publicó es correcto 100%. el meta análisis que se presentó en Londres por Cook MJ y fue un estudio de Lyme. la sensitividad promedio es más o menos del 86%. Algunos de mis colegas me dicen bueno, el meta análisis de Cook no está bien y les pregunto por qué. bueno, pues porque no hay coherencia entre lo que ellos publican y lo que vemos cada día. Bueno, ya hemos hablado de esto varias veces, hay varias especies de borreliosis descubiertas, encontramos varios grupos también, grupos como con gente que tiene casos de recaídas en fiebre, fiebres recurrentes y tenemos todas las borrelias burgdorferes en su estricto, es decir, en sentido estricto, y no es fácil diagnosticarlas. En Francia no tenemos ningún laboratorio biológico en el que podemos hacerlo. Ahora mismo estoy haciendo un estudio con un laboratorio veterinario, pero lo hacemos con humanos. en Francia lo estamos haciendo para las borrelias Miyamoto que hay más que Burdoferi en Francia, así que es interesante. En Estrasburgo normalmente dicen, bueno, no necesitamos más pruebas porque tenemos todas las referencias cruzadas, tenemos todas las borrelias del mundo, pero no, no es así. bien, tenemos en las coinfecciones tenemos muchos insectos que están relacionados con Lyme, previamente hemos hablado de las bartonellas y hemos hecho estudios en Francia, hemos encontrado varios estudios en los que hay varios tipos de bartonellas PCR, creo que hay cuatro especies de bartonellas que no se conocen en la biología humana, sino en el animal, así que tenemos bacterias animales en nuestro cuerpo, pero como no hay pruebas que lo verifiquen no lo sabemos con certeza, también hay por supuesto parásitos con bacteria babes y el problema es que todos estos microorganismos normalmente no se detectan bien porque los instrumentos no están bien calibrados y no tenemos ninguna manera de diagnosticarlo. En cuanto a los estudios que se han realizado refiriéndose al tratamiento tenemos varios grupos grupos con 200 pacientes o más y muchos resultados no tengo tiempo para darles todos los detalles pero cerca del 80% de los pacientes mejoran no todos están curados pero mejoran pero esto no se reconoce no está reconocido porque dicen que en los estudios abiertos se necesita un grupo de control placebo en caso de fiebres crónicas se realizó un estudio abierto y se realizó de forma internacional pero no era para el Lime no tenemos muchos estudios que demuestran la diferencia entre los estudios aleatorios y los estudios con placebos pero no han sido muy no ha habido resultados muy concluyentes y este estudio se publicó en una revista en la revista principal de medicina por lo tanto todos mis compañeros han leído el estudio pero hemos pero más o menos no ha habido muchos cambios desde este estudio lo sorprendente es que entre el 40 y un 20% de pacientes eran seronegativos a mí esto no me importa creo que es una realidad hoy en día tener este tipo de pacientes pero es importante incluir que haya entre un 40 y un 20% en cada revista se diga que hay un 40% de pacientes seronegativos y en otra revista se diga que es el número es de 20% los estudios se detuvieron en el tercer mes y no continuaron ¿por qué? porque los criterios que se utilizaron no eran los mismos desde el primer día hasta hacer el seguimiento y los resultados no estaban calibrados para online cuando miramos el estudio al principio tenemos varias mesas con todos todos los resultados y al principio se habla de los síntomas pero según va pasando el tiempo se deja de hablar de los síntomas no se evalúan así que hemos tenido reacciones muy frecuentes que a los tres meses los pacientes estaban peor que al inicio otros pacientes mejoraban otros estaban en esa fase de mejora así que si intentamos buscar un criterio para la calidad de vida no encontramos nada establecido nada fiable y obviamente sabemos que años después este estudio no va a demostrarnos nada esto se hizo 15 años después y sabíamos que los resultados no serían concluyentes bien se ha demostrado que cuando alguien dice no está demostrado que no se necesita un tratamiento prolongado digo por supuesto que no yo he pedido durante años fondos para poder hacer esto para hacer un estudio largo y nunca me los han concedido y siempre dicen que no hay dinero para una enfermedad que no existe así que no quiero darles muchos detalles sobre esto pero aquí hay varios nombres referencias algunos de estas Ana los ha citado esta mañana en la Academia de Medicina de París no hay ni un solo estudio que hable de la borrelia persistente así que cuando hablamos de la persistencia aquí hay muchas referencias que pueden consultar y cuando hablamos de la persistencia de borrelia en animales que ya se ha mencionado esta mañana se han realizado estudios en macacos es decir monos muy similares a los humanos pero incluso después de varios meses de tratamiento no hubo persistencia cuando se trata el eritema migrans por supuesto sabemos que el eritema migrans está ahí pero no es común para todos aquí tienen también referencias de la persistencia crónica de borrelia y esta mañana también hemos hablado de ello podemos encontrar que un 40% de los pacientes con borrelia tiene una recaída pero mis colegas dicen no no hay estudio que demuestre que hay persistencia y por supuesto que no es así miren aquí hay muchas referencias otro más porque siempre les digo mis compañeros tienen que cambiarse de gafas porque el problema es que no saben leer todo lo que hay aquí bueno esto demuestra que a nivel europeo las cosas se mueven lentamente se suponía que había una decisión que se tomó una decisión en 2013 a nivel europeo pero se necesita una coordinación a nivel europeo y no ocurrió nada no llegó nunca en septiembre por lo menos en Bruselas se aprobó una resolución unánime para pedirle a la Unión Europea que se crearan nuevas directrices para LIM y aquí tienen el informe del año pasado en agosto es un manual una guía en la que dice que la borreliosis de LIM está entre las enfermedades las 30 enfermedades más amenazantes pero mis colegas dicen que no que no es importante y que ¿por qué te importa si no es un problema significativo para la salud pública? pues aquí ven lo que dicen los centros los CDC europeos bien mis colegas a veces algunos son más pesimistas que yo pero es importante que sepamos que ha habido una ley federal que ha habido recomendaciones de la IDSA de la AILADS de la Asociación Internacional de LIM y enfermedades asociadas es importante que sepamos que hay reconocimiento por parte de esas asociaciones pero bueno AILADS por ejemplo no tiene el dinero para financiar más pruebas así que bien no son perfectas pero por lo menos los CDC siempre han estado apoyando a la IDSA sin embargo en 2017 no estuvieron muy de acuerdo con la IDSA y suprimieron unas guías suyas pueden encontrar todos estos informes de Estados Unidos lo pueden encontrar en Estados en Internet si lo desean lo realizó el Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos y aunque dicen que no es una gran forma de reconocimiento por lo menos hablan de la falta de diagnósticos buenos la falta de tratamientos y de pruebas de tratamientos la persistencia de los síntomas y de las bacterias también aparecen mencionadas por lo tanto el informe está bien y estamos viendo que en Estados Unidos ahora se dedican más fondos hay más financiación para la investigación en este campo hay varios grupos que están escribiendo nuevas recomendaciones así que esperemos que sigan este camino creo que no se reconocerá todo pero es una progresión en Francia les he hablado del informe del alto consejo para la salud pública les he dicho que no era muy fiable pero también dice que como la serología no es muy fiable tendríamos que considerar la posibilidad de un tratamiento antibiótico empírico como herramienta de diagnóstico hemos eliminado otros tipos de diagnóstico sabemos lo que el paciente tiene y estaría bien probar así que por lo menos durante un mes algo así el problema con los tratamientos empíricos es que suele haber muchas quejas sobre efectos secundarios no funciona no es un buen diagnóstico bien que está ocurriendo ahora en Francia pues tras una campaña mediática inmensa en 2016 las autoridades reconocieron que había un problema que esto era un problema para la salud pública y se reconoció el ministerio lo reconoció y se dijo que tendrían que destinarse fondos a la investigación pero bueno el proyecto no ha comenzado todavía pero por lo menos hay una intención en aquella época se lanzó un plan nacional el primer eje estratégico era prevenir vigilar bueno se parecía un poco al programa estadounidense en el estadounidense se utilizaron seis grupos aquí cinco y se trataba de un grupo multidisciplinario de expertos que reunía a todas las sociedades médicas pues neurólogos reumatólogos cardiólogos psiquiatras médicos de cabecera incluso todos los médicos del centro nacional en Estrasburgo en Francia hemos contado con la ayuda de algunas asociaciones organizaciones que han venido voluntariamente no con todas pero contamos con investigadores con gente que cree en la enfermedad crónica y que quiere ayudar y cada vez hay mejores investigadores que vienen se unen y nos ayudan profesores de varios campos y ahora están empezando a trabajar en sus laboratorios antes nadie trabajaba en esto no existía bien se llama el nombre es recomendaciones de buenas prácticas describe la enfermedad de Lyme crónica se recomienda la serología no hemos hecho otras pruebas pero lo importante es que hay resultados de una serología positiva que no es obligatoria había un problema en la mesa a la hora de tomar decisiones había hay dos posiciones encontradas pero en nuestra última reunión todo el mundo acordó un texto encontramos una posición pedimos que el ministerio cambiase algunas frases y en la primera versión no se habían escrito ciertas cosas y en esta segunda versión se ha cambiado y es importante porque no es obligatorio pero sí que se puede tratar al paciente con ello luego tenemos el síndrome polimorfo persistente tras una posible picadura de garrapata el SPPT que es el síndrome polimorfico persistente es una definición que le hemos dado ya estaba descrito en otros informes en 2014 por ejemplo la ventaja es que no es Lyme crónico no se tiene que demostrar que ha habido una picadura de garrapata se puede utilizar la serología para Lyme y coinfecciones pero puede ser negativa y aquí uno no está obligado a demostrar que es Lyme se puede hacer este diagnóstico incluso sin haber demostrado que tenga Lyme así que en diciembre de 2017 se publicó este nuevo nombre PTLDS y hay mucha gente a la que no le gusta este nombre PTLDS porque dicen que la gente que la enfermedad crónica de Lyme no existe y que si persiste no es infecciosa pero hoy en día por lo menos hemos acordado guardar mantener esta palabra para enfermedades infecciosas no tendríamos que estar peleándonos por los nombres en el caso de la SPPT o de la PTLDS los médicos de cabeceras suelen emitir una recomendación se puede dar un tratamiento de un mes por lo menos prescribir este tratamiento con antibióticos y confirmarlo después y la última parte de las recomendaciones es la posibilidad de prescribir medicamentos para antiinfecciones más allá de un mes no hay suficientes datos en todos los estudios previos pero bien el gobierno nos ha dicho bien podéis hacer algo diferente pasaros un poco de la raya pero nos gustaría que os unieseis a un grupo de expertos reconocidos y que os unáis a nuestro equipo de gestión y si dais este tipo de tratamientos más allá de un mes queremos ver y registrar qué es lo que ocurre y me parece que es una buena idea que el gobierno haya decidido esto así que esta es la primera idea de nuestra red pedimos a los pacientes que aparezcan representados en el comité y hoy en día tenemos una gran lucha para conseguir esto porque hay muchas personas que no quieren no quieren ser considerados pacientes en estos centros así que seguimos luchando se ha reconocido que la calidad de las pruebas serológicas es insuficiente se ha puesto este nombre de SPPT incluyendo sus coinfecciones se ha hablado de la respuesta a un tratamiento con antibióticos como ya he mencionado y para terminar quiero hablarles de mi libro que está escrito en francés y que habla sobre la verdad sobre la enfermedad online todavía no está en inglés porque no he terminado pero gracias 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 aplausos 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 lo que sea que sea que sea